Yo tenía un vecino en una iglesia donde pastoreaba que ese hombre era difícil de carácter Era terrible, insultaba y esto y lo otro y aquí y luego tiraba piedra al techo Y como era de calamina, aleluya, y iban a verse escondía Intenté hablar con él, se metía, no quería salir, era despotamismo naval Ama a aquellos vecinos que tienen carácter difícil A veces que fácil es ver a alguien que rechaza el evangelio y que decimos nosotros, es hijo del diablo Ese está listo para el infierno Somos duros Cuando Dios tuvo misericordia de nosotros Tal vez nosotros éramos peores que ellos Estábamos hundidos más en el pecado, peor que ellos Yo tenía un vecino en una iglesia donde pastoreaba Que ese hombre era difícil de carácter Era terrible, insultaba y esto y lo otro y aquí Y luego tiraba piedra al techo Y como era de calamina, aleluya, y iban a verse escondía Intenté hablar con él, se metía, no quería salir, era despotamismo naval ¿Y qué ocurre que un día yo estando en el templo en un ayuno me llama Un diácono me dice pastor le buscan La vecina de la asociación no sé de qué Y salgo y le digo Dios le bendiga en que puedo servirle Pastor colabórenos con tres polladitas Porque hay un vecino que está enfermo, está grave en el hospital Ah está bien Y yo le digo ¿Quién es el vecino? Y me dice No pastor colabórenos nada más No dígame yo le voy a colaborar ¿Quién es el vecino? Pero si le decimos pastor no nos va a colaborar No, no hay problema Dígame ¿Quién es el vecino? El que está delicado en el hospital es su vecino ese que le hace problemas Y está grave Está grave Y yo le digo Deme 15 polladas Y por favor llámele a la esposa Y dígale que quiero hablar con ella Y la esposa vino avergonzada y se sentó No quería ni levantar el rostro Y me dice Y le pregunto Vecina ¿Cómo está su esposo? Él está muy mal pastor Está grave No tenemos dinero Y Solo juzgamos y no actuamos Cuando la Biblia dice que la fe sin obras es que cosa Bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!